Como muchos de vosotros ya sabéis, el último lanzamiento de Beyblade X ha sido Wyvern Gale Un Beyblade premio de Random Booster, el cual está desatando muchísimas polémicas referente a su rendimiento Ya que la gente está diciendo que es pésimo Y eso es lo que vamos a solucionar hoy, porque vamos a hacer la mejor combinación posible con este nuevo Wyvern Gale Si estás pensando en comprarte algún Beyblade lo más barato posible, ahí abajo te dejo mi link a mi show que es de Zen Market Donde por unirte te van a dar 1000 Zen Points, que serían como casi 10$ de descuento Solo por unirte con un correo electrónico y vais a tener mis mejores recomendaciones, los últimos Beyz y los Beyz más baratos Así que ahí te lo dejo Y por aquí estamos, como veis tenemos pues lo que es el Beyblade de Wyvern Gale No me salió el premio, ya lo sabéis Y pues bueno, al menos quería haceros algo con este Beyz Ya que no puedo hacer el sublar porque no tengo el combo stock Pues vamos a hacerle la mejor combinación posible para este Wyvern Gale Con todas las piezas que tenemos de Beyblade X Y cuando digo que es la mejor combinación posible, es porque es la mejor combinación posible Y no es tan malo como se piensa este Beyblade Así que lo dicho, van a ser piezas que pues bueno, no son muy difíciles de conseguir Dicho esto, después lo vamos a poner a prueba contra combos que yo creo que son competitivos Si, también se vi en el vídeo de los mejores combos competitivos de Beyblade X Pero bueno, dicho esto, vamos allá Porque la verdad, las piezas solo se necesitan el Ratchet y el Beat Y vais a ver que mejora muchísimo Aunque sí que he probado el combo stock con colores diferentes Y es mucho mejor así Así que vamos a ver esas piezas Bueno, como no, vamos a dejar por aquí lo que es el Blade de Wyvern Gale Y vamos a empezar por lo que yo creo que es importante Pero no tan importante para este Beyblade Que sería el Beat Y en esta ocasión vamos a utilizar el Beat Ball Este Ball es el de, creo que el 3 on 3 set deck El que viene con este Hell's Sight Si no me confundo, ¿por qué le pongo esta pieza? Pues porque es una de las más competitivas Para resistencia sirve bastante bien dentro del estadio X Aunque yo pienso que es un poquito más de defensa Pero bueno, como sabéis el Blade es bastante redondo O sea, es muy, muy redondo Lo único que deja expuesto mucho el Ratchet Que eso va a ser un punto muy importante Y lo que quiero es que tenga un buen movimiento Un buen tiempo de giro Aguante bien los golpes Y creo que esta Ball va a ser la clave Además lo he pillado en este tono Porque siento que queda muy bien Si no tenéis este tono Pues bueno, también podéis utilizar el de Wizard Arrow Creo que incluso el de Wizard Arrow Le podría quedar también bien Pero bueno, siento que este color anaranjado Le da también el toque Así que lo que vamos a utilizar es el Beat Ball Importante El Beat Ball Si quieres puedes usar Orb Sí, pero yo he visto que con esta Es la que tiene mejor tiempo de giro Y mejor desempeño Así que lo colocamos aquí Y ahora sí, vamos a ir con la pieza importantísima Que tenemos por aquí El Ratchet 960 Y estarás diciendo Flo, te has vuelto loco ¿Por qué un 960? Si el B está dividido en 2 o en 4 Según lo veas Pues muy bien, amigo Te lo voy a explicar fácil y sencillo Como sabéis Y os he dicho Este Waveringale Deja súper expuesto el Ratchet Y no he parado de ver Waveringales que explotan Da igual el Ratchet que lo pongas Que el Waveringale va a explotar Porque el metalito es muy fino Y deja súper expuesto al Ratchet Y la verdad Cuantos más puntos de contacto tenga el Ratchet O cuantos más expuestos Estén estos puntos de contacto Pues más fácil está ya ¿Y qué pasa? Pues como os he dicho El Ratchet 960 Es el que menos expuesto Deja sus puntos de contacto Como veis Es muy muy redondo Así que se nota Que está dividido Primordialmente en 3 Pero no está súper expuesto Como el Ratchet 3 Y yo creo que esto Le beneficia un montón Bueno, creo no Le beneficia un montón Porque antes de hacer este vídeo Ya he probado el combo Me gustaría que hubiese un Ratchet 960 En un color amarillito Sí Pero bueno Siento que así en rojito También le da el toque Y es que fijaros Al colocárselo Se lo ponemos Y fijaros Lo expuesto que queda el Ratchet O sea, si ponemos otro Es que iba a explotar A la mínima Iba a explotar a la mínima Y así, sin embargo No queda tan expuesto Y va a librarse de estallar Que es que de verdad O sea, el problema que tiene este Waveringale Es que estalla muy fácil Y que no es un base súper pesado Por lo que con esto le ayudamos A que no estalle tan tan fácil Y bueno Después le colocaríamos Lo que es el Beat Ball Y aquí tendríamos A nuestro Waveringale Con 960 Y Ball Que os digo yo Que va a funcionar Muy muy bien Así que bueno Básicamente Dicho esto Voy a enseñaros los base Contra los que se va a enfrentar Porque o sea Son base bastante buenos Y vamos al estadio Y vamos a ir rápido Con los contrincantes Aquí tenemos Hellside Casi prácticamente en stock Con 460 Y Ball Son como sumamente competitivo Después tendríamos por aquí A Dransword Con 580 Y Low Flat Ojo con esta Low Flat Que le hace meter muy buenos golpes Y 580 es el Ratchet más pesado Y Dransword pues bueno Es básicamente una pasada Después tendríamos Algo que está en stock Que se trata de Wizard Arrow ¿Y por qué lo pongo en stock? Porque os atiene Muy buen tiempo de giro Y también me interesa ver Si es mejor en tiempo de giro Tiene Ball también Tiene 480 Así que vamos a comprobar Ese poder por ahí Lo colocamos Después otro en stock Que este se trata de Sarkage ¿Por qué Sarkage? Porque es una bestia O sea Sarkage es una bestia Hay que probarlo Si o si Ojo que aquí ya se viene Lo intenso Se viene lo duro Las pruebas reales Ya que tenemos por aquí A nuestro Cobalt Drake Pero en esta ocasión Lo vamos a utilizar Con 560 Y Flat No he puesto Rush Por una razón Ahora veréis por qué Pero bueno Aquí tenemos a nuestro Cobalt Drake Ya sabéis De los veis más pesados Por no decir que se ve más pesado Junto con otro Y por último Como no Tenemos a Phoenix Wing Con 560 Y Rush ¿Por qué? Pues es una bestia O sea de verdad Lo he probado Y es una bestia Vamos a probarlo Contra todos estos Veis A ver qué tal le va En el estadio Vamos a hacer dos rondas O sea no vamos a ir a los tres puntos Sino vamos a hacer dos rondas Con cada uno Para ver el rendimiento Así que dicho esto Vamos al estadio Venga va Wey No me dejes mal Que yo creo que te he hecho muy cómodo Lanzamos ahí a nuestro Grand Sport Con 580 Y low flat Que le ha hecho un buen golpe A ver de normal Ya habría explotado yo creo que un buen game normal Con ese golpe Y lo aguanta bien Fácil Sencillo Va al centro Bien 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 Vamos por la segunda ronda Va Tienes que repetir lo mismo Otra vez Vale 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 Ahí los golpes se han visto más intensos Pero Ahí es lo malo que tiene el low flat Que se gasta enseguida Pero se lo fulmina Se lo fulmina fácil Y aquí sí que ha habido golpes buenos Y le ha dado en el ratchet ¿Veis? La importancia del ratchet Vamos ahora con el siguiente Aquí llega una prueba de oro Porque le toca básicamente Contra el que mejor tiempo de giro tiene Que es Wizard Arrow Y te preguntarás ¿Por qué no ha puesto el color original? Pues muy buena pregunta Me apetecía utilizar este rojo Creo que lo he saltado En pocos vídeos Más que nada los survival Así que bueno A ver Los dos tienen gol A ver Obviamente pues sería mejor Ponerlo otro ratchet Contra este Wizard Arrow Pero la cosa es que sea Lo mejor posible Contra todo tipo de combinaciones Y creo que Wizard Arrow Va a sacarse el primer punto Creo que Wizard Arrow Va a sacarse el primer punto No, no sé Sí Pero ojo que no por mucho Vamos a lanzar ahora Primero a Wizard Arrow A ver qué ocurre ahora Lanzando a Wizard Arrow En primer lugar ¿Será mejor o será peor? Vale Esos golpes han sido buenos Se supone que debería tener Más retroceso Wizard Arrow Que Weyvengale Porque Wizard Arrow Tiene esos puntos de contacto Más expuestos Y Weyvengale no Es más redondito Pero así creo que Wizard Arrow Se lo va a llevar ¿O no? No me digas Mejor de lo que esperaba Pues nada Desempate Ojo Vamos allá por el desempate Ahí vuelven a gastar los dos No toques el X-Dash Weyvengale Por favor No toques el X-Dash Wizard Arrow Como que sí que está Más equilibrado Obviamente Pero el Ratchet Ay, el X-Dash me mata Cada vez que toca el X-Dash Oh, qué buen golpe ¿Vale? No, pero te ha reventado ahí Bro Creo que ahí te ha reventado Un poquito Ay Pero bueno Me has visto que por tiempo de giro Le da batalla a Wizard Arrow Que es lo importante Pero aún así Ahora yo creo que Wizard Arrow Le ha hecho mejor golpe Y al dar con el X-Dash Pierde A ver No se pueden hacer maravillas Es lo mejor que se puede hacer Con el Blade Pero Wizard Arrow Le gana por ejemplo Como esto Vale Ahora sí que vamos a poner a prueba Lo de si el Ratchet Hace que explote o no Lanzamos a Weyvengale Y ahí llega Salkets Allá la Salkets Que es una mole A ver si le mancha bien Oye Me vas a vacilar Y no le van a echar ni una vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Vamos a ver ahora Si en la segunda ronda Le engancha bien Oye Pensaba que le iba a dar golpes Por todos los lados Weyvengale Ha sido un paseíto Por su casa Dío Que feil Venga va Weyvengale Ahora yo creo que sí que te toca resistir Vale Ahí ha sido un golpe Eh Eh Creo que Va a superar la prueba Quiero hacer otra ronda Lo siento Venga va Lanzamos a Weyvengale de nuevo Y hay que pasar pecho otra vez O que vamos a hacer Bueno Esta ronda era de gratis Pero hemos visto que no ha estallado De todas formas La había ganado Salkets Se viene otra parte del juego Ahí va Weyvengale Contra el combo competitivo De Hell's Side Este combo sí que es Súper competitivo Pero súper competitivo De que es un combo que gana torneos Vaya golpe la ha metido Y bueno A ver También tuvimos suerte Porque creo que este Weyvengale Me salió bastante pesado Ya hay algunos que pesan 31 Cosas sí Lo único que Por la forma del metal Que tiene Hell's Side Que no deja tan expuesto el ratchet Creo que es un poquito mejor De todas formas Observemos Pues observamos que le ha ganado Ahora tengo que No sé hablar Tenemos que lanzar A Hell's Side primero Venga va Lanzamos a Hell's Side Y ahí está nuestro Weyvengale Que no toques el X-Dash Weyvengale Que no te sale rentable No te sale rentable Tocar el X-Dash Vale, vale, vale Lo está evitando Bueno Ese golpe no lo ha evitado mucho La verdad Me gusta que va Bastante fiel al centro Bastante fiel al centro Bastante rápido al centro Y fijaros que A ver Hell's Side No es que se veis súper agresivo Pero Los golpes Los está aguantando bastante bien Por la redone Yo creo que La altura Sobre todo también La ayuda bastante O sea A este Weyvengale Hay que poner una altura a 60 Y si sale un 40 O un 50 Hay que ponérselo también Porque Es que lo deja muy expuesto Gachete De verdad Lo deja muy expuesto Y ojo No me puedo creer Que vaya a ganar a Hell's Side Pensaba que iba a perder Contra este Si había perdido Contra Will Dallarro Pensaba que iba a perder Contra este Y es que veis Y es que mirad O sea que es literalmente El combo competitivo Y se lo fulmina Ya acabamos Al número bueno Porque básicamente Se enfrenta A lo mejor Al llegar a Cobalt Red Que le saca de un golpe Le saca de un golpetazo Bueno bueno Vamos a hacer la segunda ronda Pensad que Cobalt Red Es uno de los veis más pesados Y este es Uno de los veis más pesados 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 Os digo que si no lo del Ratchet Pues vamos a hacer otra ronda Aunque ya habría ganado Cobalt Red Por el final X Pues vamos a hacer otra rondita Que si os gusta verlo batallar A ver si le enganchamos un golpe Para demostrar Lo del Ratchet Bueno que yo creo Que ya ha quedado más que demostrado Que si que aguanta los golpes Creo que ha quedado más que demostrado Y ojo Pues como no le enganche Cobalt Red Creo que ganará Bueno es que es un 38 gramos Contra 32 Y el Ratchet es más pesado El de Cobalt Red Venga venga va Con que aguante los golpes Bueno habría ganado Cobalt Red Pero tal cual Hemos visto que lo gana también Porque habría sido una empate a Tris Y el último rival Como no tenemos al precioso Fenix Que es que esta combinación Madre mía esta combinación Cobb final X De una El bello ligerito Que queréis que haga Vamos allá Por una segunda prueba Bueno segunda ronda me he asustado Volvemos a lanzar a plástico Pues nada Doble final X Vamos a hacer el desempate Venga va Welder Si solamente tienes que aguantar los cortes No tienes que hacer nada más Vale Ay madre del amor hermoso Vaya golpe le ha metido el chaval Aguanta los golpes por Dios Con aguantarlo lo tienes hecho Bueno no se yo Que si que es más pesado que tú Lo va a ganar Lo va a ganar Vamos Vamos Estoy orgulloso del combo que he creado Estoy orgulloso del combo que he creado Para que básicamente veáis Que todo Beible tiene su potencial O sea la gente está diciendo Que era malísimo para el competitivo Y os acabo de demostrar Que puede ganar a un combo muy competitivo Como es este de Phoenix Wind También el de Cobalt Drake O sea es que literalmente Ha ganado a combazos Contra lo único que ha perdido Ha sido contra Cobalt Drake Pero que realmente habría sido también un empate Y también contra Wizard of the Rock Por tiempo de giro Vaya pulgazo de combo Oye en serio Estoy orgulloso del combo que he hecho Decidme vosotros si tenéis algún combo O queréis que haga algún combo de otro bei Para sacar su máximo potencial Lo he dicho Si os ha gustado Dejaros un like Suscribiros Y si queréis conseguir este bei Además al ser el segundo premio En Zen Market está muy barato O sea creo que está como por 11-12 dólares Sumamente barato Así que lo he dicho gente Si os ha gustado Dejaros un like Suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Chao